Sobre ese tema, más que atender la llamada de los señores y señores ocupados, que es muy atendible, estamos en este momento, señor Abaduración, el señor Santander Viejo. El señor Presidente, yo le digo sobre las características que tiene la Fiscalía General de la Refinería, y es que poscapitaba en San Cristóbal. Es un tema que no solamente tiene que ver en la refinería, en la refinería, como lo hace, y de eso, digamos, el corazón es de la falta de problemas de eso. Si el fiscal, el cual es el factor, son condiciones que este gobierno no definió, no fueron resueltas así en las situaciones anteriores. Sino también tiene que ver con la refinería misma, es decir, si nos también necesitamos la refinería, el que es el que tiene que ser solamente de educar nuevos y de los combustibles. En este caso, bueno, cuáles serían las opciones que tenemos. Entonces, creo que estamos, la carta viene ahora, también suba a esa resolución.